hola bienvenido a tu canal de modas un saludito a todas mis suscriptoras espero que estén bien de salud y hoy les traigo este vídeo de blusas formales muy bonitas la verdad con manga muy ejecutivas las puedes usar para ocasiones de oficina están la verdad muy bonitas espero te gusten y te quedes hasta el final de este vídeo un error que cometemos muchas mujeres y hombres también es llevar pantalones muy largos de lo que se vive los pantalones con estas camisas deben de quedar cabal al tobillo en el caso de las damas el largo muchas veces dependerá del tipo de zapato que uses generalmente el ruedo debe de rozar la parte de arriba de tu zapato y estar a media pulgada o a tres cuartos de pulgada al piso así de que hay que tengamos cuidado con eso mis bellas la verdad estas blusas están muy bonitas se pueden poner con jeans con falda con pantalones de vestir eso es muy bonito uno de los principales accesorios de cualquier mujer en en esta clase de ropa también es la bufalda puede colocarse en su cuello en los meses que está haciendo bastante frío pero también arma arma la en tu bolso o incluso en tu maleta de mano y transforma tu estilo haz tu estilo para que brilles así de que te verás mucho más chit y elegante usando un accesorio como estos la verdad es estos atuendos están muy de maravilla las blusas parecen chifón de tela chifón están muy bonitas es increíble la verdad tener este una blusa de estas están muy bonitas antes de comprarlas considera la calidad de la pieza y también como se verá luego de algunas lavadas puesto que es una tela bastante delicada igualmente piensas en la forma de lavado y cómo cuidar tu ropita así que como verás luego de algunas lavadas la ropa a veces pierde es el color entonces tenemos que tener ese máximo cuidado por cuando no cuidamos la ropa por ejemplo hay prendas que sólo deben de enviarse a la lavandería o sólo deben de lavarse a mano si no lo harán mejor no gastes en esa prenda puesto que cada prenda trae su estilo como lavarla así de que yo siempre te invito a que te suscribas a este canal la verdad tiene bastante contenido bastantes consejos de moda espero que te gusten espero que los compartas también y mil disculpas porque les voy a hablar poquito en los vídeos estoy un poquito enferma y este pero siempre aquí les estaré subiendo el material espero lo disfruten y lo compartan suscríbanse la suscripción es totalmente gratis hazlo y busca una blusa de estas en tu armario yo sé que la tienes porque nosotros las mujeres compramos a veces las cosas y las dejamos guardaditas por ahí así de que disfruta el vídeo mi preciosa y compártelo suscríbete y conmigo será dentro de un ratito chicas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.